Alguna vez tuve la oportunidad de probar un dispositivo con sistema iOS, el famoso iPhone, y me di cuenta que en cada una de las aplicaciones, Voiceovers le verbalizaba un número. Este número indicaba las notificaciones que tenía cada aplicación. Es decir, si WhatsApp tenía tres mensajes nuevos, sobre el ícono de WhatsApp te verbalizaba el número de mensajes que no habías leído. O de igual modo en YouTube o alguna otra aplicación que recibiese notificaciones. Esto ya lo había notado alguna vez en algunos modelos de Samsung, pero hasta ahora no había encontrado el modo de que fuera así en cualquier otro dispositivo. Hoy te enseñaré cómo hacer esto en Android, sin importar qué modelo tengas. Así es, no importa el dispositivo. Esto ya es posible con Nova Launcher en su versión Premium. Así que, sin más ni más, vamos a comenzar con el video. Bienvenidos a Plantandron. Antes de comenzar, les comento algo muy importante. Las APK que vamos a utilizar para este tutorial, se las voy a dejar dentro de una carpeta comprimida, la cual lleva por nombre Nova L 6.0 by Sawyer Guns. Este enlace se los dejaré por medio de la nube de Mega y la pegaré en la descripción de este video, por lo cual es muy importante que vayan a la descripción de este video y accedan al enlace. Esto pueden hacerlo desde su ordenador o desde su dispositivo móvil. Una vez descargada la carpeta, tienen que descomprimirla y almacenarla, ya sea en la memoria interna de su teléfono o en su microSD. Una vez hecho esto, vamos a proceder a comenzar. Vamos a abrir nuestro explorador de archivos. En este caso, yo estoy utilizando X-File Explorer. Y bueno, vamos a buscarlo. Para abrir la carpeta que les comentaba, que es Nova L Prime 6.0 by Sawyer Guns. Dentro de esta carpeta vamos a encontrar dos archivos. El primero es Nova L 6.0 Prime by Sawyer Guns.apk, que es la APK de Nova Launcher. Y vamos a encontrar este segundo archivo. De Slaun 5.1. Este es el contador de notificaciones, el cual es muy importante para lo que vamos a hacer en este momento. Muy bien. Primero que nada, les comento. Ambas APK ya están craqueadas. También menciono algo muy importante. Este método funciona tanto para usuarios root como para usuarios no root. Por lo cual, sea cual sea su caso, van a poder hacer esto sin ningún tipo de problema. Muy bien. Vamos a proceder a instalar primero la APK de Nova Launcher. Así que bueno, vamos a dar doble toque en ella. Y vamos a instalar. Muy bien. Vamos a confirmar que queremos instalar esta aplicación. De igual manera. Le decimos que sí. Y comenzar a instalar. Esperamos un momento a que instale la aplicación. Muy bien. Continúe instalar. Perfecto. Muy bien. Y posteriormente, en caso de que a ustedes no les salga esta notificación de seguridad y les salga solamente el botón de finalizar y el de abrir, ustedes van a dar en finalizar. No la vamos a abrir todavía. Hasta instalar la segunda aplicación, que sería Teslone 5.1. De igual modo, vamos a dar doble toque en ella. Vamos a dar en instalar. Confirmaremos la instalación. Y esperaremos a que instale. En este caso, ya hemos instalado ambas APK. Así que ahora, vamos a ir a nuestra pestaña de inicio. Y bueno, una vez hecho esto, al ya haber instalado este launcher, nos va a preguntar, tal vez no en todos los dispositivos, pero si les llega a preguntar esto, les va a decir con qué launcher desean abrir su interfaz de inicio. Muy bien. Yo actualmente tenía Google Now Launcher. Pero ahora voy a seleccionar Nova Launcher. Nova Launcher. Página de inicio. Recepts. Yo señor inicial layout. Recepts. Muy bien. Se marcó el elemento. Startup fresh. No marcado. Nova backup. Yo señor inicial layout. Muy bien. Posteriormente, si es que a ustedes les salta esta notificación, les va a abrir un menú rápido de algunas configuraciones de Nova Launcher. La primera que les aparece es si desean hacer un backup de esta aplicación. Lo marcado, buscar. Lo marcado. Goal en Nova Launcher. Use defaults. Siguiente. Botón. Bueno. Aquí esto lo vamos a ignorar en este momento. No es tan importante. Vamos a dar en siguiente. Nos salta a una segunda ventana para elegir un tema. Vamos a dar nuevamente siguiente. Todo lo vamos a dejar así como está. Posteriormente. Nos salta a una tercera. Y le vamos a dar en aplicar. Sin modificar nada. Así que bueno. Una vez hecho esto, ya nos abre la interfaz de inicio con el Launcher de Nova. En este caso no vamos a tener ninguna aplicación, digamos, en la pantalla de inicio. Hasta que no la arrastremos o hagamos un acceso directo. En este momento les enseñaré cómo hacer esto de manera rápida. Una cosa más que se me olvidó. Y bueno, este fue un error mío que se me pasó. En las primeras tres ventanas que me saltaron para configurar rápidamente Nova Launcher. Me parece que en la tercera venía una opción en la que me preguntaba cómo quería mostrar mi cajón de aplicaciones. Hay dos opciones. Una es hacer un gesto con dos dedos de abajo hacia arriba. Es decir, de la parte inferior de la pantalla hacia la parte superior. Dos dedos en forma de V o V chica, como ustedes la conozcan. Esta es la que trae por defecto. Al yo no modificar nada, se quedó de esta manera. Pero hay otra casilla que dice que si ustedes quieren, les puede generar un botón como los que tenemos generalmente abajo. Como lo puede ser un acceso a Chrome, a la cámara. Así les generará un botón que diera aplicaciones para abrir su cajón. Esto ya lo modificaré posteriormente. Pero de igual modo, ténganlo muy en cuenta. Yo voy a abrir mi cajón de aplicaciones. En este caso, como les comentaba, sería con un gesto de dos dedos. Con dos dedos de abajo hacia arriba. Y voy a buscar este botón. Configuración de Nova. Ok. Vamos a entrar aquí. Y bueno, aquí se va a ver toda la configuración de Nova. Ustedes ya podrán ir explorando opción por opción. Es muy intuitiva. La verdad es que es muy sencillo configurarlo. Así que no requiere ningún problema. Si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede dejarme un comentario en este video. Y de igual modo, se lo resolvemos a la brevedad. Antes que nada, vamos a volver un paso atrás. Al cajón de aplicaciones. Para arrastrar tres aplicaciones. Esto para darles el ejemplo de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a buscar, por ejemplo, Facebook. Muy bien. Para hacer un acceso directo, lo único que van a hacer es, una vez encontrado la aplicación que ustedes quieren en su pantalla de inicio, van a dejar, bueno, van a dar doble toque sobre la aplicación y mantener la pulsación. Es decir, en el doble toque no levantan el dedo hasta que les diga acceso directo. Una vez esto, van a arrastrar el dedo sin levantarlo sobre la pantalla. Esto porque ya van a estar en la pantalla de inicio. Y únicamente el arrastre es para indicar a qué altura quieren dejar esta aplicación. Yo, Facebook, lo quiero dejar en la parte superior izquierda. Así que voy a arrastrar mi dedo hacia esa parte. Y el lector me va a ir diciendo en qué fila y columna voy. Lo vamos a dejar en la fila 1, columna 1. Una vez encontrada la fila y la columna en la que ustedes quieren su aplicación, únicamente van a levantar el dedo. Y Nova Launcher les va a indicar que ya está añadido. Muy bien, ahora vamos nuevamente a abrir el cajón de aplicaciones. Y ahora voy a hacer un acceso directo de... De Whatsapp. Muy bien. Bueno, primero de Messenger. Muy bien, también quiero un acceso de Messenger. Ahora lo quiero en la parte superior derecha. Esto lo voy a hacer un poco más rápido para no hacer tan largo este video. Así que bueno, yo solo ubico el dedo. Suelto. Y me crea el acceso. Muy bien. Ahí está, justo donde lo quería. Como ustedes pueden escuchar, ya tengo... Las aplicaciones de Facebook, Messenger, Whatsapp y YouTube. Muy bien. Ahora, vamos ahora sí a lo principal de este video. Ahora sí vamos a abrir en nuestro cajón de aplicaciones la configuración de Nova Launcher. Así que bueno, vamos a buscar nuevamente ese botón. Aquí está. Y vamos a buscar dentro de la configuración este acceso que dice... Contadores de no leídos. Vamos a abrirlo. Y aquí por defecto... Va a estar marcado... Ninguno. Esto porque en este momento no hay ningún tipo de configuración. Tenemos tres tipos distintos de configuración. Que es insignias dinámicas. Esto quiere decir que nos mostraría el conteo de las notificaciones no leídas con insignias. Pero lamentablemente Talbac y Valyria e incluso ShinePlus no son capaces de verbalizar este tipo de insignias. Entonces no nos serviría esta configuración. De igual modo tiene una segunda. Que es puntos. Esto nos lo genera como el modelo clásico de Android. Pero tampoco es verbalizable. Y por último tendríamos... Insignias numéricas. Cuentas no leídas. Insignias numéricas. Utilizando la aplicación complementaria. Es la unidad. Muy bien. Esta es la que vamos a ocupar. Así que la vamos a marcar. Y posteriormente en la parte de abajo nos va a mostrar diferentes parámetros para configurar el color del número que aparecería, el tamaño, de igual modo algún fondo sombreado, algún diseño. Esto es meramente visual. Así que bueno, si tú tienes algún tipo de discapacidad visual y esto crees que es importante o te sirve, pues aquí es donde puedes mover estos parámetros. Si realmente tienes ceguera total, pues ¿para qué te lo explico? Muy bien. Entonces esto lo vamos a dejar así como está. Solo vamos a bajar hasta donde dice... Ok, aquí esto ya está hasta la parte inferior. Es de hecho lo último que aparece. Entonces aquí vamos a dar el doble toque. Y nos va a mostrar toda un listado de aplicaciones que soportan este tipo de función en la que nos podría mostrar el contador. Así que bueno, nos lo divide en dos listas. Hay una lista que son como aplicaciones de sistema en las cuales tiene que generar un widget, es decir, un proceso distinto para poder mostrarnos el contador. Realmente son muy pocas. Es Gmail, Hangouts, Mensajes, Teléfono y WhatsApp. Muy bien, estas son las únicas aplicaciones que nos muestran el primer listado. Dependiendo su dispositivo, pues de igual modo van a variar un poco. Aquí la única que vamos a modificar es WhatsApp. Vamos a dar doble toque en ella. Y nos va a preguntar que si deseamos crear un widget y crear el acceso. Le vamos a decir que sí. Vamos a marcar esta casilla. Muy bien, muy bien. Y vamos a darle en crear. Muy bien. Hecho esto, vamos a pasar al segundo listado que nos muestra esta interfaz. Que nos dice, o bueno, nos pone un encabezado que es este. Está en inglés. Muy bien. Aquí, a partir de aquí, todas las aplicaciones que se nos muestren, va a ser muy fácil activarlas. En este caso todas están desactivadas. Ustedes van a activar las que quieren que tenga un contador. En este caso, yo voy a activar las que hice como acceso directo. Les comento, en este caso, tal bag no les indica si está marcada o no. Entonces, ustedes, por intuición, tienen que ya saber que están desactivadas. Entonces, al dar doble toque, una vez, pues se va a activar. Entonces, en este caso, yo voy a buscar Facebook, que sería la primera que quiero que tenga un contador. Muy bien. Y una vez ubicada, le doy doble toque. Acceso a notificaciones. Facebook, notification. Le hace en outlet es la un real for notification access. Acceso a notificaciones. Atrás, acceso a notificaciones. Acceso a notificaciones. En este caso, les comento. Aún faltaba activar un permiso, que es el de acceso a notificaciones. Al hacer esto, no va a haber ningún problema. De igual modo, a ustedes les va a saltar la misma notificación. Es decir, lo que pasó aquí es que me saltó una interfaz donde yo tengo que concederle el permiso a Tesla Unreed. Para que, bueno, pueda activar o manipular las notificaciones con el contador. En este caso, yo voy a marcar la casilla de Tesla. Y bueno, efectivamente, es lo que queremos. También podrá descartar las notificaciones o utilizar los botones de acción que aparezcan. La app podrá activar y desactivar el modo no molestar y cambiar la configuración relacionada. ¿Cómo deseas permitir que Tesla Unreed tenga acceso a las notificaciones? Aquí le vamos a decir que sí, porque realmente no hay otra opción para que esto funcione. Entonces, marcamos la casilla. Y bueno, una vez hecho esto, ahora sí, nos regresa a la interfaz anterior donde estábamos seleccionando las aplicaciones. Por ende, yo ya había seleccionado Facebook, así que considero no necesario volver a seleccionarla. Así que ahora vamos a Messenger. Y la marco con doble toque. Ahora vamos a las últimas dos, que serían WhatsApp y YouTube. WhatsApp ya, ya había creado el widget, ¿cierto? Lo había olvidado, fue el primero que creamos. Así que bueno, aquí prácticamente ya estaría hecho esto. Yo voy a ir a mi pantalla de inicio nuevamente, para verificar que esto ya esté correctamente configurado. Aquí nuevamente me pregunta qué launcher quiero ocupar. Vamos a marcar la casilla de recordar mi elección, para que no me lo vuelva a preguntar. Y posteriormente selecciono Nova Launcher. Ahora sí, ya marcó Nova Launcher. Y bueno, vamos a verificar que esto haya quedado correctamente configurado. En Facebook, como ustedes pueden escuchar, solo me lee Facebook. De Messenger y Facebook no me está leyendo el contador. Probablemente sí debí haber marcado una vez más Facebook. Messenger me parece que no me lee el contador porque hasta ahorita no he recibido ningún mensaje nuevo de Messenger. Pero como escucharon, en WhatsApp sí me está leyendo. Que me dice que tengo 8 notificaciones sin leer. Y en YouTube, también tengo una notificación sin leer. Pues aquí, en cuanto a esta configuración, sería todo. De igual modo, en el botón de configuración de Nova, ya ustedes pueden modificar otros parámetros del mismo launcher. Como desactivar las animaciones, que esto les serviría para, de igual modo, ahorrar un poco más de batería. Que, bueno, Nova ya está diseñado para no consumir tanta batería. Es lo interesante de este launcher. Y, bueno, algunos otros parámetros, ¿no? Como lo pueden ser tamaños de íconos, organización, de pantallas... En fin, una infinidad de opciones que tienen para configurar. Ya ustedes poco a poco lo irán explorando. Y si en algún punto tienen alguna recomendación, pues con gusto pueden dejarme en los comentarios sus dudas. O de igual modo alguna sugerencia. Y pues con gusto estaremos apoyándonos. Por mi parte, amigos, esto sería todo. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Espero haya sido claro de igual manera. Y pues nada, estamos en comunicación. No olviden suscribirse, compartir el video, recomendarlo. Y pues de igual modo darle me gusta a este video. Con lo cual yo podré saber que a ustedes les gustó. Y de igual modo hacer algo similar y mejor posteriormente. Amigos, les saluda su buen amigo Suburdon. Sigan teniendo un excelente día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que estén viendo este video. Y pues nada, un saludo, cuídense mucho. Hasta luego.